3.26 minutos de la mañana, tenemos así más información. En la República Popular de China se realiza la firma de acuerdos en la 16ª Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela. Nuestra compañera de labores, Yarisol Quintero, nos amplía la información. Adelante, Yarisol. ...de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China a propósito de la clausura de la 16ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La llegada, por supuesto, del presidente de nuestro país, Nicolás Maduro Moros, quien se incorpora a esta importante reunión estratégica que fortalece, sin duda, esta sociedad estratégica en esta nueva etapa de las relaciones China-Venezuela. Lo destacaba el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, que esta nueva visita al gigante asiático, sin duda, va a significar una nueva etapa en el fortalecimiento de estas relaciones bilaterales. Excelentísimo señor presidente, Nicolás Maduro. Excelentísimo señor consejero de Estado, Wang Yi. Estimados colegas de la Comisión Mixta de Alto Nivel, señoras y señores, muy buenos días. Gracias. Hace poco, la parte china y la parte venezolana hemos hecho un balance sobre la cooperación entre ambos países en todas las áreas y también hemos planteado las propuestas y planificaciones para nuestro trabajo en el futuro. La cooperación entre China y Venezuela ha sido tan exitosa. Este éxito se debe a la atención personal de los dirigentes de ambos países. A continuación, invitamos al consejo de Estado Wang Yi para hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias. Excelentísimo señor presidente, Nicolás Maduro. Excelentísimo señor Jery Fong, vicepresidente de la Comisión Nacional de la Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de la Política del Poder Chino y presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Señoras y señores, la décima sexta reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela se ha celebrado aquí con éxito en Beijing. Los departamentos competentes y las empresas han realizado un profundo intercambio de opiniones acerca de la cooperación en todas las áreas. Se han forjado los nuevos consensos y han conquistado nuevos éxitos. En nombre del gobierno de China quería expresar las cálidas felicitaciones y también agradecer a todos ustedes por sus esfuerzos. 17 años desde el establecimiento de la Comisión Mixta de Alto Nivel. Gracias a los esfuerzos abonados y la atención personal de ambos mandatarios han hecho grandes esfuerzos para hacer coordinación de políticas, promoviendo enérgicamente la cooperación práctica en las áreas de finanzas, economía y comercio, entre otras, conformando una fisonomía de cooperación omnidireccional, beneficiando ampliamente ambos países y ambos pueblos, promoviendo enérgicamente el desarrollo sostenido de las relaciones bilaterales. Quiero expresar aquí un sincero agradecimiento a los departamentos gubernamentales, las instituciones financieras y a las empresas por sus trabajos excelentes hechos. El mundo en el que vivimos está lleno de esperanza y también lleno de desafíos. La globalización económica y multipolarización mundial, así como la informatización social, está desarrollando con toda rapidez el sistema del orden internacional, se está avanzando con mayor serenidad y al mismo tiempo el proteccionismo y el retroceso de desarrollo llevados por el proteccionismo no solamente están afectando el orden internacional, sino que también ha impactado enormemente a los numerosos países de desarrollo, sobre todo a los intereses justos de los numerosos países emergentes y mercados emergentes. El presidente Xi Jinping, al considerar consensuadamente las circunstancias internacionales, se ha propuesto la iniciativa de construir la comunidad de destino de la humanidad. Esto es una importante contribución para el desarrollo y el progreso de toda la humanidad. China y Venezuela son buenos socios que han sobreponido juntos a todo tipo de dificultades. En el año 2014, el presidente Xi Jinping efectuó una excedida visita del Estado al presidente Xi Jinping a Venezuela y tomó la decisión de elevar el nivel de nuestras relaciones a la Asociación Estratégica Integral, iniciando la nueva página de desarrollo de las relaciones entre China y Venezuela. Frente a las circunstancias internacionales bien complejas y cambiantes, estamos dispuestos a trabajar junto con los amigos venezolanos, trabajar unidos en una sola fuerza, profundizar la cooperación y estrechar los intercambios de pueblo entre pueblo y entre pueblo y aumentar la amistad entre ambos países, y sobre todo aprovechar la cultura de la iniciativa de la Franja y la Ruta para ensanchar los espacios de cooperación, optimizar los modelos de cooperación y con los frutos sustanciales de la cooperación sustancial a enriquecer la connotación de la asociación estratégica entre China y Venezuela y mayor beneficio de ambos países y de ambos pueblos. Esperamos que la comisión mixta de alto nivel puede llevar a buen término los importantes consensos alcanzados entre ambos mandatarios. Sobre todo en esta tarde los dos mandatarios van a llegar a nuevos importantes consensos. Hemos de profundizar continuo la construcción institucional y profundizar nuestra cooperación y elevar la calidad y la cantidad de cooperación sustancial entre ambos pueblos en promoción de desarrollo continuo y sano de nuestras relaciones visonacionales. Señoras y señores, en la actualidad la relación China y Venezuela se encuentran por igual y importante etapa de desarrollo. Hemos de aprovechar juntos las oportunidades y avanzar de la mano para ensanchar, para crear una nueva perspectiva de la cooperación amistosa entre China y Venezuela, para que la relación entre China y Venezuela esté en sólida como la gran muralla y se hiergue tan firmemente como la gran muralla y que se avanza agigantadamente hacia adelante como el río Olinoco. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al Consejo de Estado, Wang Yi, por sus palabras. A continuación invitamos al presidente Nicolás Maduro para hacer uso de la palabra. Buenos días, estimados queridos compañeros del gobierno de la República Popular China, querido amigo Wang Yi, consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, que nos ha dado estas extraordinarias palabras de resumen de la Comisión Mixta. Queridos compañeros de la Comisión Mixta por la parte china, queridos compañeros de la delegación china, Li Barong, embajador de la República Popular China en Venezuela, Chao Pei Tang, director y ex-embajador, Chen Li Che, presidente del Banco de Desarrollo de China, Ning Yi Che, vicepresidente de la Comisión Mixta, Su Wei, subjefe secretario de la Comisión Mixta, Queridos amigos empresarios de las empresas que trabajan en nuestro amado país, Canciller de la República, embajador, Iván Serpa, ministras, ministros, compañeros y compañeras. Efectivamente, en los años que han transcurrido de este joven siglo XXI, Venezuela y China hemos encontrado un camino común para compartir los sueños. Hemos encontrado un camino común para una relación de beneficio mutuo, de ganancia compartida, que se ha transformado a lo largo de estos años en una relación modélica, estamos clausurando la comisión número 16 que de manera consecutiva perseverante, disciplinada y con la más alta calidad ha hecho realidad la asociación estratégica de alto nivel que hemos declarado nuestros pueblos y nuestro gobierno. hoy se están firmando 28 acuerdos que ratifican el camino del desarrollo compartido, de las inversiones, miles de millones de dólares en inversiones para hacer realidad el desarrollo de nuestras empresas mixtas en el campo petrolero. Hoy estamos avanzando varios pasos adelante en el proceso de producción conjunta de petróleo para el beneficio compartido. Hoy estamos avanzando también en nuevas asociaciones en campos de gas muy importante porque marca una nueva era en el desarrollo de las relaciones energéticas hoy estamos avanzando en el campo de la minoría del oro sabe China que Venezuela avanza en la certificación de lo que podría ser la primera reserva de oro del mundo ha querido la naturaleza premiar a nuestro país de grandes riquezas y hoy estamos firmando importantes acuerdos para el desarrollo de la minería en oro entre China y Venezuela con la más alta tecnología igual en materia de hierro avanzamos en las inversiones conjuntas en la tecnología de punta compartida para el desarrollo industrial y así por el estilo vamos a ratificar importantes acuerdos en la cooperación en materia educativa en materia cultural en una relación multidimensional en una relación que expresa la diversidad y la integralidad del esfuerzo de estos 19 años el próximo año 2019 se cumplen 20 años de la primera visita como presidente de la república jefe de estado de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría bajador Simón Serpa 20 años en octubre se cumplen en que nuestro comandante Chávez vino con una propuesta de alianza histórica alianza estratégica vino con los sueños era lo único que tenía para entonces sueños ideas empuje energía y mucho amor por la historia de nuestra querida hermana mayor la república popular china mucho amor por China yo lo recuerdo todavía cuando regresó de su viaje de China venía pleno de emociones de compromiso y de ganas de trabajar 20 años se cumplen dentro de 13 meses exactamente y allí se fundó con una gran decisión política del de la jefatura y el liderazgo chino y de la jefatura y el liderazgo del comandante Chávez se fundó un camino que se ha expresado de múltiples maneras como decía nuestro amigo el consejero de estado y ministro de relaciones exteriores Juanji nuestras relaciones han pasado todas las pruebas las pruebas de una revolución muy joven apenas dando sus primeros pasos 1999 2000 2001 2002 las pruebas de la crisis financiera mundial internacional 2007 2008 2009 y hoy clausurando esta decimosexta reunión de la comisión mixta podemos decir que hemos pasado una de las pruebas más duras que nos ha tocado a la república bolivariana de Venezuela en los últimos años y hemos transitado lo que pudiera decir hermano Juanji Helifeng me ha tocado enfrentar varias tormentas a la vez como presidente de la república como jefe de estado como jefe de gobierno como líder revolucionario que soy varias tormentas varios tifones políticos económicos me tocó enfrentar después de la última visita que hice a China 36 meses con precios petroleros de 20 dólares el barril que no cubrían a veces ni los costos de producción me tocó transitar en los mismos 36 meses el pago de deuda externa por más de 74 mil millones de dólares algo más que el producto interno bruto de Venezuela me tocó transitar durante esos 36 meses por medidas de sanciones económicas de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa persiguiendo las cuentas bancarias de Venezuela secuestrándonos miles de millones de dólares en cuentas internacionales bloqueándonos el comercio etcétera 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 y gracias a los acuerdos de la comisión mixta gracias a la sólida relación China-Venezuela Venezuela pudo enfrentar sus circunstancias y yo le puedo decir hoy querido ministro Wang Yi querido Heli Feng hoy 14 de septiembre Venezuela está de pie está batallando y estamos en mejores circunstancias que nunca antes de esos 36 meses duros y difíciles saben ustedes que tuve que enfrentar mil cosas en New York Times la revista Times el Washington Post CNN se han encargado de difundir un conjunto de verdades sobre las maldades que le intentan hacer a Venezuela eso es historia y es pasado hace un mes y medio tuve que enfrentar un intento de asesinato primer atentado terrorista que se hace con uso de drones tecnología especial y yo les puedo decir amigos chinos nosotros que somos hijos de Simón Bolívar yo que soy heredero del comandante Chávez les puedo decir nos sentimos hoy más comprometidos con el futuro de Venezuela que nunca antes y hemos venido a China a extender los brazos a nuestra hermana mayor para decirle continuamos en el camino del desarrollo compartido continuamos en el camino de soñar en grande de actuar en grande ha habido dificultades que tenemos que enfrentar en la relación y las vamos a superar y las vamos a superar muy pronto he activado desde el pasado 20 de agosto un programa integral especial tengo que confesarlo hoy con motivo de esta de esta clausura de la decimosexta reunión de la comisión mixta hace muchos años la parte china desarrolló un conjunto de estudios e investigaciones en la economía venezolana a través del banco de desarrollo de China y le entregó al comandante Hugo Chávez presidente de la república para entonces un conjunto de conclusiones visiones de futuro de 20 años en el año 2011 tengo que confesarle que el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que ha activado tiene su base teórica su base política en el estudio investigaciones y recomendaciones que para entonces se le entregaron al comandante Chávez y tengo que decirles que este programa de recuperación económica tiene 10 líneas estratégicas que están en pleno desarrollo el programa de crecimiento económico tiene 16 motores pertinentes que están en pleno proceso de desarrollo con el objetivo de la prosperidad armónica de la economía y la sociedad venezolana este programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad ha arrancado a buen paso y en poco tiempo va instalando nuevos equilibrios en el desarrollo de la economía real venezolana en el desarrollo de la macroeconomía venezolana en el desarrollo de las cuentas fiscales en el desarrollo de la visión equilibrada del presupuesto en el desarrollo de las inversiones en el desarrollo de los motores de crecimiento por primera vez tengo que decirles hermano chino compañeros venezolanos por primera vez tenemos un programa integral bien pensado bien trabajado que va a determinar sin lugar a duda el desarrollo equilibrado sostenido y sostenible de la economía venezolana de la economía potencia que nosotros tenemos sé que han intercambiado criterios opiniones información ahora más tarde voy a tener la suerte de reunirme con el presidente Xi Jinping con todo su equipo de gobierno con el primer ministro L.I. Guián y todo su equipo y vamos a profundizar en el análisis en la visión de la Venezuela potencia de las grandes fortalezas del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad de las grandes oportunidades de inversión de las grandes oportunidades de avance conjunto que tenemos en todas las áreas de la economía y la sociedad venezolana vamos a tener oportunidad de ver las grandes oportunidades de inversión que tenemos en América del Sur en América Latina en el Caribe como un todo porque Venezuela concibe su desarrollo como lo decía nuestro comandante Chávez como está plasmado en el programa de la patria plan estructural de desarrollo de largo plazo Venezuela concibe su desarrollo futuro como parte integrante de una zona potencia América Latina y el Caribe así que los acuerdos que estamos firmando en esta visita de Estado en esta clausura de la 16 reunión de la comisión mixta están perfectamente alineados con la línea de desarrollo recuperación crecimiento del programa de recuperación económica quiere decir querido Wang Yi que se cumple la máxima a que has hecho referencia en tu discurso la comisión mixta y la relación China-Venezuela está perfectamente alineada en armonía con las necesidades del desarrollo de nuestras amadas patrias la China y Venezuela hoy hoy puedo decir clausuro una comisión mixta de alto nivel la número 16 que de manera continua se desarrolla año tras año más optimista y más seguro que nunca del futuro de Venezuela y del futuro de nuestras relaciones por eso digo con el corazón que viva las relaciones de cooperación China-Venezuela que viva la gran China que viva la Venezuela la potencia gracias muchas gracias bien apreciaban las declaraciones del presidente de la república Nicolás Maduro en el acto de clausura de la decimosexta reunión de la comisión mixta de alto nivel entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la república popular China 28 nuevos acuerdos se firman el día de hoy gracias al presidente Maduro por sus palabras Maduro y el presidente de la república de la república y la república el presidente Maduro y el consejo de Estado Wang Yi ha planteado las nuevas instrucciones para la cooperación internacional y espero que los departamentos competentes las empresas las instituciones financieras puedan implementar las instrucciones de los dos matatarios y promover el nuevo desarrollo de la asociación estratégica integral entre China y Venezuela a continuación procedemos al acto de la firma de los acuerdos entre ambos países excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro Moros excelentísimo señor consejero de Estado Wang Yi excelentísimo señor ministro Helifong distinguidos señores ministros distinguidos delegados muy buenos días ahora doy por iniciado el acto de firma de documentos de la décima sexta reunión de la comisión mixta de alto nivel entre China y Venezuela en esta ocasión ambas partes firmarán catorce documentos y hacemos el arreglo de firmar los documentos por dos grupos paralelos primeramente invitamos a los representantes del CNPC y PDVSA a firmar los acuerdos del memorándum de intentimiento para determinar la factibilidad de la adquisición de un 9,9% de acciones de empresas mixtas petroleras y novenza el contrato de servicio integral para la construcción de 300 bozos división Ayacucho memorándum de intentimiento relacionado con transacciones propuestas en el bloque Ayacucho 6 memorándum de intentimiento relacionado con la ejecución de una prueba piloto de facilidades de producción térmica y el memorándum de intentimiento para fortalecer la cooperación conjunta en materia de exploración y explotación de gas en Venezuela y al mismo tiempo invitamos a los representantes de las empresas de TATE CANTE UE y del Ministerio del Poder Popular de Asuntos Internos Justicia y Paz y del Ministerio de Poder Popular para la Salud para la Salud a firmar los siguientes documentos el memorándum el memorándum de intentimiento para la aplicación de la gran misión cuadrantes de paz el memorándum de intentimiento para la implementación del pago electrónico asociado al carnet de la patria de Venezuela el memorándum de intentimiento para fortalecer la red de transporte fija y móvil el memorándum de intentimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de los almacenes robotizados bien aprecian entonces la firma de los 14 primeros acuerdos de los 28 que se suscriben el día de hoy a propósito entonces de la clausura de esta decimosexta reunión de la convención mixta de alto nivel presidente Nicolás Maduro anunciaba que estos 28 nuevos acuerdos que de esta manera China y Venezuela han encontrado un nuevo camino en común para compartir los sueños para una relación de beneficio mutuo relación que ha aumentado a un nivel de sociedad estratégica muchas gracias a los firmantes de ambas partes a continuación invitamos a los representantes del banco de desarrollo de China de CNPC y de Bedevesa a tomar asiento entre ellos se firman la hoja de términos de intención para el financiamiento de la empresa mixta de Petros Humano continuar a través de las pantallas venezolanas de televisión apreciando la firma de estos importantes acuerdos que van a fortalecer esta sociedad estratégica en beneficio de los pueblos de China a los firmantes de las tres partes a continuación invitamos a los representantes de la empresa Yang Kwan y de la Corporación Venezolana de Minería a tomar asiento y al mismo tiempo también invitamos a los representantes de la empresa Meeko y del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela a tomar asiento entre Yang Kwan y Corporación Venezolana de Minería se firman el acuerdo marco de la Alianza Estratégica en el sector aurífero entre Meeko y el Ministerio del Poder Popular para la Salud se firman el memorándum de indentimiento sobre el suministro de productos farmacéuticos insumos quirúrgicos médicos reactivos equipos médicos en materia primas de medicina y cooperación en el sector farmacéutico a continuación invitamos a los representantes de Greg 10 y del Ministerio del Poder Popular para Industrias a tomar asiento y a los delegados de la Corporación de Ciencia y Tecnología aéreos espaciales y del Ministerio de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología de Venezuela a tomar asiento y el Ministerio y el Ministerio de Poder Popular para Industrias se firma de acuerdo marco de la Alianza Estratégica en el sector minero mientras entre CASC y el Ministerio de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología se firma el acuerdo de desarrollo programa satelital VRSS número 2 muchas gracias a los firmantes de ambas partes felicitemos con los aplausos más colorosos la suscripción de los documentos arriba mencionados la décima sexta reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela ha culminado con pleno éxito todas sus agendas y la reunión se ha terminado con pleno éxito bien de esta manera queda clausurada esta décimo sexta reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre Venezuela y China lo decía y lo destacaba Wang Yi consejero de Estado de la Nación Asiática la relación es tan sólida como la Gran Muralla China y tan poderosa como el río Orinoco de esta manera entonces nosotros desde Beijing despedimos esta transmisión adelante Caracas de la Comisión Mixta y tan